Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es El manuscrito de Voynich, el increíble e imposible de decodificar manuscrito de Voynich ha sido descifrado. Ese misterioso libro que tiene 400 años de antigüedad y posiblemente sea uno de los más raros conocidos en todo el planeta. Fue escrito por una desconocida lengua o en una desconocida lengua y pese a los numerosos intentos por parte de renombrados decriptadores y matemáticos de alto nivel tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. El manuscrito de Voynich nunca pudo ser descifrado. Lo intentó la CIA, lo intentó el FBI también y nada. Nadie hasta que llegaron los rusos, los rusos sí que lo han logrado. Sobre el manuscrito de Voynich os diré que nadie sabe quién es su autor y se le llama manuscrito de Voynich debido a que su primer propietario conocido fue un librero que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este señor que veis aquí y más ni menos que Wilfrid Voynich. A este hombre le llegó el libro de una manera muy extraña pero esa historia ya la contamos en otro vídeo de Mundo Desconocido. Lo pondremos al final. Se sabe que el tipo que escribió este libro conocía la rara lengua en la que lo hizo perfectamente. Perfectamente. Se denota una gran fluidez a la hora de escribir. Se ve que esa persona conocía el lenguaje y había escrito ya mucho en ese lenguaje. Actualmente el libro se encuentra en la Universidad de Yale. Curiosamente se da la circunstancia de que en España un editor ha sido o le han permitido efectuar réplicas exactas del manuscrito de Voynich. Al parecer a nivel mundial creo que lo distribuye una editorial en España que se llama SILOE. A modo de curiosidad no penséis que yo tengo ningún interés con esta con esta editorial. Bien, al final del vídeo os contaré que es lo que me han dicho las personas de la editorial SILOE. Pero vamos a continuar con lo que aquí nos trae. El libro está rodeado de una serie de extrañas ilustraciones. Ilustraciones que hablan de aspectos botánicos, referencias astronómicas, etc. Parece que intenta hablar de cosmología, farmacéutica, biología, astronomía... Pero, como ya he dicho antes, el manuscrito de Voynich ha sido decodificado recientemente. Concretamente por un ruso o un equipo de rusos, a esto me parece ser que lo ayudaran. Concretamente fue Yuri Orlov. Orlov. Uff. Vaya nombre. Porque ese nombre correspondía a un tipo muy misterioso que vivió hace mucho tiempo, Orlov. Pero vamos a continuar con lo que ha hecho Yuri. Yuri trabaja en el Instituto Ketlitz de la Matemática Aplicada de la Academia de Ciencias Rusas. Y lo que hizo Orlov fue coger el manuscrito, analizarlo detenidamente y empezar a efectuar tablas estadísticas. Tablas estadísticas muy precisas con los caracteres, la ubicación de las mismas. Y descubrió que el manuscrito de Voynich está escrito en varias lenguas. Conocidas. Está escrito en alemán y en inglés al 60% y en italiano, español y latín al 40%. Todo mezclado y compactado en un nuevo lenguaje que utilizaron para escribirlo. Pero la gran pregunta es ¿qué sistema de codificación utilizaron para escribirlo? Ya que nadie anteriormente lo ha podido desencriptar. Pues el secreto del manuscrito de Voynich está en las vocales. En las vocales. ¿Qué es lo que ha hecho Orlov? Eliminar todas las vocales. Directamente de un plumazo. Las ha eliminado. Porque el que escribió el escrito incorporó aleatoriamente vocales para hacerlo ilegible literalmente. Pues eso es lo que ha hecho. Y a partir de ahí, después de haber recogido la clave de las vocales, se dio cuenta de que el manuscrito tenía sentido. Os voy a poner un ejemplo. Mirad este texto. Este texto. Si a este texto nosotros seleccionamos las vocales y las extraemos. Lo que nos quedan son las consonantes cuyos sonidos fonéticos corresponden a diversas palabras en los cinco idiomas antes mencionados. Como podéis ver. Y por ejemplo nos queda de esta manera al separar las palabras de manera adecuada. O las consonantes. Este ejemplo quiere decir del fragmento de Voynich lo siguiente. Todos mis patitos nadando en el lago y entonces la historia termina. Extraño ¿no? Todos mis patitos nadando en el lago y entonces la historia termina. ¿Qué historia? ¿Por qué? Bien. Pese a que lo han conseguido desencriptar, Orlov dice que solo lo ha logrado en un fragmento. En un fragmento. En un fragmento en el cual había una serie de ideogramas que parece ser que le dieron la clave o la idea de que por ahí van los tiros. Y él concretamente ha conseguido desencriptar una parte donde se explica el momento más adecuado para plantar la amapola para poder obtener de ella el opio. ¿Han decodificado todo el documento? Pues el matemático ruso afirma que las imágenes entregan un importante apoyo para entender el contexto de lo que el manuscrito Voynich entrega. Y dice que hay muchas palabras que no entiende. Dice pese a que hemos puesto este sistema y que nos ha conseguido desencriptar parte del manuscrito. Hay mucho que no entendemos todavía. No hay forma de traducirlo. Pese a que la cantidad del libro desencriptada ha sido pequeña siguen trabajando. Pero parece ser que con los datos que tienen quizás no consigan nunca hacerlo entero aunque si en gran parte. De momento parece ser que sólo están traduciendo la parte donde indica datos botánicos que debe ser la más fácil de interpretar debido a los gráficos que incorpora. Lamentablemente la traducción o la codificación total del libro quizás nunca se produzca. Es muy compleja. Porque incluso es posible que el que lo escribió incorporase distintos códigos a lo largo del libro. Incluso es posible que alguna parte del libro quizás la más extraña sea imposible de traducir de momento. Ya veremos. Así que el libro posiblemente nos entregue un montón de sorpresas en su contenido. Pero desde luego lo que sí que podemos decir es que este secreto y extraño documento sospecho que va a seguir siéndolo. Porque son muchas las dudas que se plantean sobre el mismo. ¿Quién escribió el libro? ¿Por qué escribió el libro? Si era de alguna sociedad secreta ¿a qué sociedad secreta pertenecía? ¿Qué es lo que trataban de ocultar? ¿Y a quién se lo trataban de ocultar? ¿Cuántos libros hay publicados con estas características? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? El manuscrito de Voynich es el único que tenemos. Os vamos a poner aquí las palabras que he podido intercambiar con el editor. Con el editor del manuscrito de Voynich que curiosamente es español. Y lo está reeditando de manera perfecta y precisa. A modo de curiosidad. Creo que es la persona más indicada para preguntarle. Ya que él directamente es el implicado en efectuar todos los estudios pertinentes para su replicado perfecto. Vamos a ello. No lo sé porque lo ignoro. Se han dirigido a nosotros algún ruso, lo tengo aquí guardado en un archivo, en el que voy guardando todas las personas que se dirigen a nosotros para que cuando terminemos la edición facsimilar analizar sus aportaciones. Pero son tantos los aportes que es difícil evaluarlo. Nosotros, evidentemente, al no saber nada, deberemos pensar que puede que sí, pero nos cuesta creerlo. Y sobre todo después de que nosotros sí que tenemos la investigación realizada por Stephen Barks, que es el lingüista inglés que aporta diez o doce palabras, pero que está trabajando en más. Hombre, lo que llama la atención es cuando lo tocas, es como una sensación que es imposible de describir. Es la sensación esa de qué ser o qué persona, si es que fue una persona, ha realizado este libro. Entonces te transfiere un... te imbuye un miedo o un estado así extraño. Pero... y luego la forma en que está hecho, lo más sobresaliente son sus desplegables, ¿no? Que no lo he encontrado más que en libros muy posteriores y a veces impresos. Esos folios que se despliegan hasta en seis veces, esto sí que es extraño. Pero destino era para... es un destino interno, no es un libro hecho para otra persona. O sea que podemos estar hablando de un grupo o algún tipo de... de grupo de científicos, estudiosos, que de manera secreta quisieron mantener su conocimiento dentro de su círculo interior. Bueno, otra hipótesis. Bien, y hasta aquí hemos llegado. Y como siempre decimos, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y desde el mundo desconocido, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.